A la Cruz Verde, Villas de Guadalupe, ubicada sobre carretera Saltillo, en el municipio de San Popa, arribaron una pareja con una menor de edad de 12 meses de nacida, misma que ya no presentaba signos vitales. Al realizar las revisiones por parte de los paramédicos del nosocomio, corroboraron que la menor presentaba lesiones y que una de esas había sido la causa de la muerte. Al indagar con los progenitores, la mamá corroboró que la menor de edad se le había caído, pero después cambiaron la versión y aseguraron que la misma había dejado a la menor de edad en el portabebé dentro de la cochera, ya que se dispondrían a llevarla al registro civil y que al momento que uno de los familiares arribó al domicilio e ingresó a la cochera con un vehículo, no se percató que la menor se encontraba en el lugar arrollándola. Los paramédicos corroboraron el deceso de la menor de edad de dos meses. Será personal de la Fiscalía del Estado y el agente del Ministerio Público quien se encargue de realizar las indagatorias correspondientes a este accidente. Los padres de la menor quedaron retenidos en el lugar. De momento se desconoce si el verdadero causante ya fue puesto a disposición de las autoridades. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal.